Tras las acusaciones del asambleísta Carrión, el alcalde Mauricio Rodas respondió mediante un comunicado. Dijo que sólo se trata de una persecución política y aclaró que antes de ser electo alcalde realizó viajes a varias ciudades de América Latina que son ejemplo en determinadas áreas de desarrollo urbano para tener conocimiento de las mejores prácticas internacionales. En Brasil mantuvo una agenda pública que difundió en su cuenta de Twitter y en México tuvo un encuentro con el ex jefe de gobierno del Distrito Federal donde conoció el programa de las ciclovías, aseguró.